Hola, bienvenidos. Mi nombre es Germán Monge, soy especialista de mangueras hidráulicas en postventa y en este vídeo les quiero mostrar cómo es el armado de una manguera hidráulica dentro del concesionario. Esto mismo es el programa de mangueras que estábamos trabajando en Argentina hace unos años ya, donde el concesionario tiene una sala de armado de mangueras y se entregan mangueras a medida en el acto. En primera medida vamos a ver, esto es un flexible hidráulico, una manguera hidráulica que está compuesta por los terminales de los extremos y la manguera propiamente dicha. Por supuesto la calidad de la manguera tiene que ver con la calidad de cada uno de los componentes, pero principalmente en la calidad del prensado de los terminales, que es el punto débil por donde puede aparecer una fuga, una pérdida, hasta incluso si la manguera no es de buena calidad se puede hasta desprender el terminal. Justamente en este programa vamos a hacer mangueras originales dentro del concesionario porque esto es un convenio que tiene Parker con Yondir. Yondir y Parker son socios estratégicos y es un programa que funciona de manera global donde el concesionario tiene los componentes, terminales y mangueras sueltos y todo el equipamiento necesario para hacer el prensado de la manguera. En este caso les voy a mostrar en un equipo portátil que consiste en una prensa y una bomba manual portátil porque nos va a permitir hacer trabajos en campo sin necesidad de una conexión eléctrica. Como les decía entonces, la calidad también del flexible la van a dar los prensados. Yo ya traje y vamos a simular un prensado, una manguera ya cortada. Falta acá la cortadora de mangueras. Esa cortadora va a cortar la manguera a la longitud de corte necesaria sin que tenga desprendimiento de viruta y no contaminar. Es una manguera de Parker que corta por si se halla. Una vez determinada la longitud de corte se hace la inserción del terminal. Esto en la sala de armado se hace una marcación de profundidad del terminal. Los terminales ya vienen con camisa pre prensada. Entonces lo único que tenemos que hacer es enchufar a fondo el terminal en la manguera respetando la marcación que se hizo previamente. Este enchufe directamente va a tope y este concepto a tope funciona en todo el proceso de prensado porque en ningún momento van a haber regulaciones, registros ni mediciones. La medición la vamos a hacer recién al final del prensado. Una vez que se hizo la inserción tengo que elegir la mordaza. La mordaza como ven acá se elige por color. Cada color tiene que ver con un diámetro diferente de manguera. Tengo un código de manguera, un código de terminal y esto lo ubicamos dentro de esta tabla de la prensa. En este caso es una manguera de tres octavos y corresponde la mordaza color amarillo. Yo voy a sacar la mordaza color amarillo y ya la voy a colocar en el cono. Lo que falta acá es colocar un plato que por el código de manguera corresponde un plato color negro. Dos medidas de plato, voy a elegir el plato color negro. Una vez que tengo la mordaza, el plato y el conjunto, vamos a hacer el prensado directamente, siempre todo va a funcionar a tope. Se coloca debajo, por debajo y también a tope. Se hace tope dentro de la mordaza, tiene un talón. Ese tope nos va a permitir que se prensen toda la longitud de la camisa. Una vez que se hizo tope vamos a accionar la bomba. Por supuesto este bombeo en las salas de armado del concesionario la bomba es eléctrica para hacerlo más rápido, pero esto nos va a permitir hacer prensados a campo o en un taller. Este prensado también va a ser a tope, es decir, vamos a bajar hasta que el plato finalmente haga tope con la base de la prensa. Eso lo vamos a ver visual y cuando llegue a fondo ya la bomba no va a bombear más. Ya cuando el plato hizo tope en la base, terminado. Aliviamos la bomba y ya está prensada. Lógicamente cuando hicimos la marcación previa vamos a verificar la longitud de corte y este diámetro final de prensado medimos con un calibre este diámetro final y nos tiene que dar dentro de la tabla, dado color amarillo de tres octavos, un máximo y un mínimo. Esto está en pulgadas, se mide el diámetro y tiene que dar dentro de esas tolerancias. De esta manera se repite la operación para el otro extremo y de esa manera se hace la manguera hidráulica del producto original de calidad Chondiro. Muchas gracias.